¿Qué es el referéndum revocatorio? 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 Y como lo dijo Leopoldo, hace dos años y medio, en la Plaza José Martín, en donde estamos parados, y es un punto significativo de nuestra procedencia pacífica y constitucional. El pueblo de Venezuela es quien me va a quitar las esposas y esas esposas representan la libertad de Venezuela.